Y continuamos con ese alimento espiritual que nos ha dejado nuestra reina, porque ella dice que en el corazón tiene grabado nuestros nombres. Por eso, reina del cielo, aquí estamos para venerarte, porque tu corazón, María, es un corazón de madre, y en ese corazón inmaculado todos tenemos refugio y amparo. Por eso, nos estamos invitando en este día a que todos y cada uno de ustedes se cautiven, que se inunden de alegría y de sabios conocimientos celestiales, para que se genere en el alma de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros los que estamos siguiendo estas lecciones de oro, el deseo de responder a esta tierna llamada que nuestra madre celestial hace para ese gran fiat, para ese día en que nuestra madre quiere que todos estemos bajo la divina voluntad. Y continuamos en estas lecciones, sabiendo que ellas nos van a enriquecer espiritualmente, nos van a hacer entender por qué debemos estar bajo la voluntad divina. Oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo. Reina inmaculada, celestial madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá santa, tú, que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida peregne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender en cada una de estas lecciones de oro qué significa voluntad de Dios. Día 17 La reina del cielo en el reino de la divina voluntad Las puertas del cielo se abren El sol del verbo eterno se pone a la espía Envía a sus ángeles para avisar a la Virgen que la hora de Dios ha llegado El alma a su mamá celestial Mamá santa Heme aquí de nuevo sobre tus rodillas Soy tu hija Quiero que pongas en mi boca el alimento de tu palabra dulcísima que me lleva el bálsamo para sanarme las heridas de mi mísera voluntad humana Mamá mía Háblame Desciendan tus potentes palabras en mi corazón y formen una nueva creación para formar el germen de la divina voluntad en mi alma Lección de la soberana reina Hija queridísima Es propiamente esta la finalidad que amo tanto el hacerte oír los arcanos celestiales del fíat divino y los portentos que puede obrar donde mi voluntad reina completamente y el gran mal de quien se hace dominar por el querer humano a fin de que tú ames mi voluntad para hacerla formar su trono en ti y aborrezcas tu querer para hacer de tu voluntad el escabel del querer divino teniéndola sacrificada a sus pies divinos Ahora, hija mía, escúchame Yo continuaba mi vida en Nazaret El fíat divino continuaba extendiendo en mí su reino Para ello se servía de los más pequeños actos míos incluso de los más indiferentes como era mantener el orden de la pequeña casita encender el fuego barrer y todos aquellos servicios que se acostumbran en las familias para hacerme sentir su vida palpitante en el fuego en el agua en el alimento en el aire que respiraba en todo e invistiéndolos formaba sobre mis pequeños actos mares de luz de gracia de santidad porque donde reina el divino querer tiene la potencia de formar de las pequeñas naderías nuevos cielos de belleza encantadora porque él siendo inmenso no sabe hacer cosas pequeñas sino que con su potencia da valor a las pequeñeces y de ellas forma las cosas más grandes de dejar atónitos cielos y tierra todo es santo todo es sagrado para quien vive de voluntad divina ahora hija de mi corazón préstame atención y escúchame unos cuantos días antes del descenso del verbo sobre la tierra yo veía el cielo abierto y el sol del verbo divino a sus puertas como para mirar sobre de quien debía emprender su vuelo para volverse celestial prisionero de una criatura oh como era bello verlo a las puertas del cielo como vigilando y espiando a la afortunada criatura que debía albergar a su creador y a la trinidad sacrosanta observando la tierra no más extraña a ella porque estaba la pequeña María que poseyendo la divinidad la divina voluntad había formado el reino divino donde podía descender seguro como en su propia habitación en la que encontraba el cielo y los tantos soles de tantos actos de voluntad divina hechos en mi alma la divinidad regurgitó de amor y se quitó el manto de justicia que desde tantos siglos había tenido con las criaturas y se cubrió con el manto de misericordia infinita y decretaron entre ellos el descendimiento del verbo y están en acto de hacer sonar la hora del cumplimiento a este sonido cielo y tierra quedan estupefactos y se pusieron atentos para ser espectadores de un exceso de amor tan grande y de un prodigio tan inaudito tú mamá me sentía encendida de amor y haciendo eco al amor de mi creador quería formar un solo mar de amor a fin de que descendiera en él el verbo mis plegarias eran incesantes y mientras oraban en mi habitación un ángel viene mandado del cielo como mensajero del gran rey se me pone delante e inclinándose me saludó ave oh maría reina nuestra el fiat divino te ha llenado de gracia ya ha pronunciado el fiat porque quiere descender está detrás de mi pero quiere tu fiat para formar el cumplimiento de su fiat ante un anuncio tan grande tan deseado por mí pero jamás había pensado que fuera yo la elegida quedé estupefacta y vacilé un instante pero el ángel del señor me dijo no temas reina nuestra tú has encontrado gracia ante Dios tú has vencido a tu creador por eso para cumplir la victoria pronuncia tu fiat yo pronuncié el fiat y oh maravilla los dos fiat se fusionaron y el verbo divino descendió en mí mi fiat que era valorado con el mismo valor del fiat divino formó el germen de mi humanidad la pequeñita humanidad que debía encerrar al verbo y fue cumplido el gran prodigio de la encarnación oh potencia del fiat supremo tú me elevaste tanto de volverme poderosa hasta poder crear en mí aquella humanidad que debía contener al verbo eterno que cielos y tierra no podían contener los cielos se estremecieron y toda la creación se puso en actitud de fiesta y recreándose de alegría cantaban sobre la casita de nazaret para dar los homenajes y saludos al creador humano y en su mundo lenguaje decían oh prodigio de los prodigios que sólo un dios podía hacer la inmensidad se ha empequeñecido la potencia se ha vuelto impotente su altura inenarrable se ha abajado hasta el abismo del seno de una virgen que al mismo tiempo ha quedado pequeño e inmenso potente e impotente fuerte y débil hija mía querida tú no puedes comprender lo que sintió tu mamá en el momento de la encarnación del verbo todos me apuraban y esperaban mi fiat podría decir omnipotente ahora hija querida escúchame cómo te debe importar el hacer y el vivir de voluntad divina mi potencia existe todavía hazme pronunciar mi fiat sobre tu alma pero para hacer esto quiero el tuyo por sí solo no se puede hacer un verdadero bien sino que siempre entre dos se hacen las obras más grandes dios mismo no quiso hacer las cosas por sí solo sino que me quiso a mí junto para formar el gran prodigio de la encarnación y en mi fiat y en el suyo formó la vida del hombre y dios se ajustó la suerte del género humano el cielo no estuvo más cerrado todos los bienes venían encerrados en medio a los dos fiat por eso pronunciamos juntas fiat fiat y mi amor materno encerrará en ti la vida de la divina voluntad por ahora por ahora basta mañana te espero de nuevo para narrar a mi hija lo que siguió a la encarnación mamá bella yo me siento sorprendida al escuchar tus bellas lecciones te ruego que pronunces tu fiat sobre mí y yo pronuncio el mío a fin de que quede concebido en mí aquel fiat que tú tanto suspiras que como vida reine en mí florecita hoy para honrarme vendrás a darme el primer beso a Jesús y le dirás por nueve veces que quieres hacer su voluntad y yo repetiré el prodigio de hacer concebir a Jesús en tu alma amén reina poderosa pronuncia tu fiat y crea en mí la voluntad de Dios amén que hermosa lección nos ha dejado nuestra reina del cielo la creación la encarnación ese gran fiat para nosotros poder tener a ese gran rey nuestro amado Jesús por eso nuestra reina del cielo queremos que tú también nos regales tu florecita que nos des ese abrazo y ese beso de buenas noches que nos bendigas y que nos arrulles allí en tus piernas en tus rodillas por eso querida y tierna madre mía María ampárame cuida de mi inteligencia de mi corazón de mis sentidos para que nunca cometa pecado santifica mis pensamientos afectos palabras y acciones para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo llegue al paraíso Jesús y María denme su santa bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muchísimas gracias a todos por estar allí en ese en ese recogimiento en ese saber del querer divino en ese abrazo y en ese beso que nos deja nuestra mamita María bendecida noche para todos estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén los dejamos con la Santa Eucaristía de Jerusalén a de Jerusalén y la Steam de Jerusalén aaman urged